No, no, Ayrán está para ser titular, sí. A ver, excusas no son. Es que a mí alguna vez me da reparo hablar, yo nunca busco excusas. Yo cuando pongo un once en el campo lo pongo para ganar. Pero la realidad es la que es, que hemos jugado algunos partidos de los cuatro primeros hasta cuatro bajas. Enfrontarme al alta, que es el equipo de mi origen, donde empecé a dar las primeras patadas al balón. Y con mucha ilusión, igual que ellos, porque jugar en el estadio Carranza y contra el Cádiz, pues yo creo que es un orgullo para todos. Para ellos que juegan contra el Cádiz y para mí por defender la camiseta.